Música Situado en la Sierra de Caprarica, el Arqueódromo Calos se considera el más grande museo a cielo abierto en Italia. Al interior del museo se han reconstruido seis secciones temporales diferentes que recorren la vida del hombre, desde la prehistoria hasta nuestros días. En el área protohistoria se puede admirar la reconstrucción de Dolmen, Menhir y Speckie, testimonios megalíticos de interés mundial. En la sección de la Edad del Bronce, en cambio, se pueden admirar las reproducciones de casas y cabañas muy sugestivas e interesantes. Estas eran de planta oval, revestidas de piedra y elevadas con palos de madera, cañas y ramos. Hay, además, otras tipologías de casas, mucho más grandes, pertenecientes al jefe de la tribu. En la sección mesápica es muy sugestivo un espacio sagrado, caracterizado por los llamados chipi, es decir, bloques de piedra local con forma de paralelepípedo o con forma tronco piramidal, clavados en el suelo. Además, se puede admirar la columna votiva, con una vista maravillosa desde la sierra, que representa la reconstrucción de un probable lugar de culto reservado a la diosa Tana, la diosa mesápica de los agentes atmosféricos. Otra sección representa el mundo de la antigua Roma, ya que la sierra de Caprarica fue también muy frecuentada por los romanos y fue conocida con el nombre de Lysierri de Tiberio, Octavio y Constantino. Aquí se puede admirar la reproducción de las calles romanas, de estatuas y templos de la antigua Roma. Otra sección del arqueódromo está dedicada a la Villa Medieval Real, con la reproducción de las tiendas artesanales, como la de los toneleros, los tradicionales fabricantes de barricas utilizadas para la conservación y el transporte del vino. Entre los varios negocios hay también el dedicado a la elaboración del hierro y de varias prácticas del tiempo. La última etapa es la sección dedicada a la civilidad campesina, un verdadero museo demo etno-antropológico, centrado en la valorización de los objetos y de las tradiciones del mundo rural. En esta sección ha sido reconstruida la cocina, que era el centro vital de la familia campesina. Alrededor del grande hogar se reunía la familia entera, que, sobre todo en invierno, conversaba sobre los eventos del día.